buenas amigos de youtube en esta ocasión vengo a hablarte de la review del radio pion y ya lo instalamos hace un tiempo que tenía pendiente de subir este vídeo y no quería dejar pasar esta oportunidad de entrada vengo a hablarte de una vez del mando es un mando diferente a los que a las versiones anteriores pion y aquí agregó este este botón aquí como es un tipo joystick en el cual nosotros podemos desplazar no tienes adelantar atrasar botón pausa lo típico aquí también su botón de audio para nosotros modificar este es el mando ya está usado yo lo estaba usando un tiempo y en cuanto al radio vengo a hablarles de una vez de los botones tenemos aquí el botón de extraer el cd o dvd también subir volumen bajar volumen botón menú el display en el cuerpo donde nosotros podemos apagar o encender la pantalla adelantar o atrasar canciones también podemos hacerlo de manera digital recuerden que esta pantalla es de 6 pulgadas así es y de una vez voy a hablar lo más destacado y es el sonido este radio la verdad si tú estás buscando un radio para un proyecto de cada audio un proyecto para sonar duro para hacer cortes para nosotros poder controlar los bajos tumbar la planta debajo de aquí del radio sin necesidad de nosotros usar un máster como éste o nosotros queremos tumbar el subwoofer por esta parte también el radio tiene esto voy de una vez a mostrarle si le damos a este botón no sale las diferentes opciones de audio fíjense que sale usb sale así y sale pandora también tenemos la radio es hd así es la radio es hd ya que esto según pionil proyecta un mejor sonido la verdad es que yo en la radio nunca lo escucho yo simplemente escucho usb o escucho a la música a través de spotify fíjense aquí si presionamos este botón vuelvo atrás de nuevo aquí nos da tres opciones y usb y pandora y también la radio de digital la radio hd si queremos más opciones de reproducción de música fíjate aquí lo que nos sale nos sale también disco otra vez nos sale usb de nuevo perdón le tope sin querer fíjense si le damos acá nos salen diferentes opciones pandora disco usb spotify música hd usb música satelital sirius también tiene música satelital para esto nosotros necesitamos una antena en el cual tenemos que colocar en la parte de atrás del radio también podemos colocar una entrada tiene una entrada auxiliar y también tenemos la opción de nosotros conectar una cámara de reversa fíjense aquí si nosotros estamos compramos una cámara de reversa que viene por separado nosotros cada vez que coloquemos la reversa podemos ver lo que está en la parte de atrás aquí está el botón de buscar música y el botón de apagar el radio recuerden también que el cd dividir reproduce tanto audio en cd de audio cd mp3 y también reproduce dividir y dividir de películas así es podemos ver también películas en el radio la verdad es que el objetivo de esto para mí solamente lo he usado escuchando música tienen muy buenos cortes la verdad es que a mí me fascina suena muy bien yo hice un pequeño proyecto en este carro de un cada audio y la verdad es que ha llenado todas mis expectativas así es la única la el único fallo de miren aquí el sonido miren el sonido probando un poquillo se pone muy bien por lo regular yo lo uso más con lo uso más con el mando así es pero a la hora de nosotros escuchar música también lo hacemos por aquí así es si también nosotros queremos apagar la pantalla de noche si estamos conduciendo en la noche y el brillo de la pantalla no molesta o queremos estar un poquito privado simplemente le damos aquí a display y la pantalla se apaga completamente así es si queremos volver a encenderla simplemente le damos aquí y la pantalla se vuelve a encender ahora quiero entrar un poquito a las configuraciones fíjate podemos nosotros sincronizar en esta opción podemos sincronizar los diferentes bluetooth o dispositivos con bluetooth lo podemos emparejar y conectar en esta opción en la otra opción nos da para configurar el dvd y dvd x para nosotros reproducir películas también podemos ajustar el vídeo fíjense la cámara de atrás auxiliar y la salida a b si vamos aquí a los speakers a los parlantes nos encontramos con en el acualizador tenemos diferentes opciones tenemos bajo potente natural vocal plano y podemos personalizar más así es este es en el aquí en el speaker en el acualizador también si subimos a esta opción podemos nosotros tener varios fondos podemos cambiar los temas también podemos seleccionar diferentes colores fíjense podemos tener el azul podemos tener este color este este y así sucesivamente tú los personaliza a tu gusto yo lo voy a dejar en este color que me gusta así para regresar simplemente damos atrás recuerden que la pantalla es todo screen todo esto lo estamos haciendo tocando la pantalla también podemos cambiar el fondo así es seguimos mostrándole un poco más de la configuración aquí entramos al sistema también podemos saber a ver fíjense podemos subir tenemos una demo para configurar también podemos configurar la entrada y salida configuramos también en nuestro teléfono fíjense que en la opción para nosotros amplificar la música y seleccionar el medio en el cual nosotros estamos reproduciendo a un dato importante y es que spotify funciona vía bluetooth también la música que está en tu teléfono también podemos reproducir la vía bluetooth o si no colocamos en el caso de que tú posees un iphone tú en el caso de que tú posees un iphone simplemente conectas el cable usb a la parte de atrás y conecta tu teléfono y ya tú puedes controlar la música tanto de spotify o la música que tú tengas nativa en tu teléfono la puedes controlar desde el radio a ver seguimos aquí a ver si 5 viendo más opciones a ver a ver qué más puedo mostrarle a ustedes acá y en calibración táctil podemos nosotros podemos calibrar la cuestión de nosotros tocar la pantalla podemos ponerlo más más fuerte más más o sea con más intensidad con menos intensidad pero no vamos a entrar a esta opción porque así está funcionando súper bien hay una opción que estoy buscando aquí a ver a ver qué es una opción súper importante que es este el atonador la atonador de balance es decir que aquí nosotros podemos modificar el balance de los cuatro speakers de adentro fíjense si lo subimos hacia delante en esta opción podemos aumentar hacia delante que todo el audio vaya al frente o viceversa si queremos que los speakers de atrás suenen más también podemos hacerlo yo como tengo una planta tengo un amplificador no necesito esto ya que yo todo lo hago a través de mi amplificador yo tengo amplificador para las voces así es esto me gusta mucho porque también cuando tú quieres aumentar la voz por ejemplo en la parte de abajo en la puerta tú puedes hacerlo con esta opción así es creo que déjame ver creo que no se me ha quedado más nada la verdad es que el sonido suena muy bien una de las partes más importantes de este radio es el tremendo sonido que te da la verdad es hasta ahora no he tenido ninguna queja los cortes los bajos suenan muy bien tú puedes también amplificarlo darle más potencia así que sin más ni más esto fue un vídeo que no quería yo dejar pasar espero que te guste gracias por ver el vídeo y te espero cualquier pregunta cualquier cosa que necesites saber sobre este pavión en no olvides en la caja de comentarios dejármelo saber este es alex milletti gracias por ver el vídeo y te veo en la próxima entrega bye bye